4 Amanecer, al estar junto a mí La vida es eterna, cielo es pequeño Los males sonríos y mi amor Y mi amor infinito Aparecer, al escuchar tu voz El canto en silencio, quieto La luna atraviesa y mi amor Y mi amor infinito Amanecer, abre tu corazón Y ahora es el desierto El sol se encanta El vuelo es dulce En mi amor Mi amor infinito Amanecer, al estar junto a mi Y ya luna